La hora de la comida, ya le servimos en estos respectivos platitos Ya están alimentando Por aquí tenemos los otros Ya nada más Todos comiendo Y aquí tenemos otros Tenemos esta amiguita que se atira y tira la comida del cabrón Aquí a ella le pusimos papilla No se trajemos de fuerza a comer Perfecto Que se hagan funcionar Tira la comida del cabrón Solo se hagan a gelir Otra vez A la comida del cabrón Aquí tenemos muchos Tira la comida del cabrón A ver Lolita, a comer A ver, ven pequeña, ven para acá, ahora y párate, vas a comer Es que no he probado estas conmigo, hoy es la primera vez Entonces yo creo que vamos a tener que ayudarle un poco A ver A ver que lo pruebe nada más Probándolo ya, si le gusta se va a acercar Ya lo probó, lo está saboreando Ya probó la comida, nada más No se anima, ahí va, ya la vio Ella sola se tiene que acercar a comer Es papilla Ahorita especialmente le estamos dando esta Tomando esta papilla Entonces es especial para ellos Solita, solita se va a acercar ahí Comiendo un poco Ya la está saboreando, ya la está conociendo Ahí va, ahí va Creo que lo voy a cerrar aquí para que no sienta miedo Porque luego como que se intimida Me voy a alejar un poco Sinudio Arriba Se lancer No Tenemos el Bendiste En Los este par de enamorados todo el día se están dando besos pero estoy que está poniendo huevos la pajarita en trozos yo creo que es es parte de su naturaleza es parte de su naturaleza es parte de su naturaleza